Música y Volcanes Querido Mundi, después de ver los asombrosos videos de aventuras que enviaste, te elegí para grabar el video musical de mi siguiente éxito. Nos vemos pronto, Dani. Sí, Mundi. Es la sexta vez que lees esa carta. ¡Sí! ¡Estoy emocionada! Dani es una gran estrella, pero espero que sea más amable de lo que dicen las revistas. Bueno, no puedo esperar para ver Stromboli, un volcán real. ¡Qué buen lugar para grabar un video! ¡Tiene sentido! Después de todo, la canción se llama... ¡A la moda! Y nada es más impresionante que Stromboli, excepto mis movimientos de baile. ¿Qué dices? ¿Puedo bailar en el video? ¡Por favor, por favor! Ah, eso depende de la estrella. Lo que Dani quiere, Dani obtiene. ¡Esperen! ¡No hay que dejarnos llevar! Un volcán activo puede ser un lugar peligroso. Debe ser seguro, siempre y cuando sepamos cuándo hará acción. ¡Abróchense los cinturones! ¡Uuuh! ¡Una bienvenida con alfombra roja! ¡Qué elegancia! ¡Otro aterrizaje perfecto! Bueno, vamos a conocer a mi estrella. Olvidé mi cuaderno de autógrafos. Ahora voy. ¡Miren! ¡Es Dani! ¡Entren rápido! Ay, perdón por eso. Los reporteros siempre me siguen. ¡Está bien! Somos el equipo Doki. Y ella es tu directora Mundi. ¡Hola! ¡Ah! ¡No puedo esperar a trabajar contigo! ¡Yo tampoco soy rico! ¡Bailarín de las estrellas! ¡Con la chance! ¡Con la chance! ¡Con la chance! ¡Con la chance! ¡Claro! Sobré el video. Lo cancelaré. Pero, ¿por qué? Los reporteros me encontraron. Y claro, arruinarán... ...la grabación. ¡Ay! Si tan solo hubiera una manera de deshacerme de ellos. ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, no! La verdad no lo había notado, pero... ...ustedes dos son muy parecidas. Yo... ...no lo creo. Mundi, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Que Anabella podría quedarse aquí y fingir que es Dani? ¿Para que Dani real... ...grabe el video? Ajá. ¡Entonces sí! ¿Quieren que me quede aquí? Sí. Fingiendo que eres Dani. ¿La estrella del pod? ¿Yo? ¡Oh! ¿Una estrella? ¿Puedo quedarme? Quiero ver todo el avión. Y la silla de masaje. Mmm. Ese plan podría funcionar. Y... ...Dani necesita un guardaespaldas. Sí, es un buen plan. ¡Es hora de la expedición y la grabación secreta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. Estrada en Italia. Aquí estamos. Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Debe ser lo mejor poder pasar el día lejos de tanta atención. ¡Claro! Es bueno poder salir como persona normal. Esta es mi maleta. ¡Wow! Está bien. Solo son unos pocos cambios de vestuario. ¡Wow! ¡Qué modernas! ¿Puedo probármelas? Estas botas y esas gafas... No lo creo. Guárdalo, por favor. Síganme todos. Puede que saliera como una persona normal, pero no actúa como una. ¡Wow! ¡Miren las aguas termales! Se calientan por la actividad volcánica bajo tierra. ¡Sí! Sería lo mejor para tu video. He visto burbujas más impresionantes en mi bañera. Podría ser mejor. ¡Es emocionante que todo mundo te tome fotos! Supongo. Pero lo más emocionante es este avión. ¡Quiero ver la cabina! ¿No deberíamos actuar como una estrella del pop y su guardaespaldas? Ya sabes, para las cámaras. Debería salir. Hazme un favor y pon una silla y una sombrilla para mí. ¿Sí? ¡Sí, Dani! ¡Wow! ¡Es el fondo perfecto para el video! Nada mal. Lo único que necesitas es... ¡A mí! Con una peluca y las botas perfectas. ¡Wow! ¿Sintieron eso? Los tremores son una señal de que un volcán está despertando. Podría haber una gran erupción pronto. Tal vez deberíamos darnos prisa. Ah, tienes razón. Pasemos a los zapatos. Creo que Doki habla de que esto se está calentando. Gracias. ¿Es un atuendo de moda? ¡Sí! Ahora solo necesitamos movimientos de baile de moda. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Ah, quema, quema! Oigan, creo que algo está pasando debajo de la superficie. Deberíamos pensar esto bien. Estoy de acuerdo. Eso se ve de moda. Cambio de plan. Grabaremos aquí. No me refería a eso. ¡Me siento muy amorosa! ¡Disfrútalo! Ahora iré a ver esa gran cabina. ¡Claro! Pero primero necesito unas uvas, o una limonada, o... y una revista. ¡Oye! ¡No soy tu sirviente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí, Dani! ¡Ah! Esto es lo que quiero. Esto es grandioso. Pero también es peligroso. Los tremores y el vapor significan que Stromboli se prepara para una gran erupción. ¡Debemos cancelar la grabación! Gabi tiene razón. Ni siquiera deberíamos estar aquí. ¡Miren! Esos letreros son para turistas. No, para mí. No creo que Stromboli le importe. Perdón, Dani. Pero como directora, daré la orden. No es seguro grabar aquí. Escúchame. Si yo digo que grabaremos aquí, ¡grabaremos aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Puede que sí sea peligroso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Playa! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡Usen esto! ¿Tus hermosas botas? ¡Eso las arruinaría! ¿Qué importa? Esto es mi culpa. Debí hacerles caso. ¡Pónganselas! ¿Qué es esto? ¿Sabes que solo bebo limonada rosa? ¿Quién? ¿Tú o Dani? Ya no puedo diferenciarlas. ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Despada! ¡El volcán va a hacer erupción! ¿Qué puedo creer? ¡No son los tajanes! ¡No es tajanes! ¡Ah! ¡Escuchen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡El primero en irse tendrá una entrevista en exclusiva conmigo! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡El poder de las estrellas! ¡Oigan, denme posirlos! ¡Va a hacer erupción! ¡Oto! ¿Puedes llevarte a Dani en el avión? ¡Por supuesto! ¡Al fin podré ver este avión! ¡Vamos, Dani! Bueno, Dani y su gemela secreta siguen en la primera plana. Sí, pero nosotros sabemos la verdad. Solo una es una diva real. ¿Hola? ¿Y la limonada? ¡Ah! ¡No otra vez! ¿Nadie me escuchó? ¡Es broma, Oto! ¡Está aquí! ¡Fiu! ¡Estaba preocupado, Anavela! ¡Bien, equipo Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!